¿Qué es la Navidad? Pues habrán venido asistiendo a la iglesia, a las celebraciones, escuchando las lecturas y preparándose de diferentes maneras, de forma ya personal, religiosa, espiritual, para esta gran fiesta de la Navidad. Otros pues lo hacen más de forma social o cultural, a través de regalos y a través de árboles, en fin. Pero lo importante es que todos nosotros tengamos bien claro por qué es la Navidad y qué es la Navidad. A veces celebramos y celebramos cosas sin estar muy claros sobre el sentido verdadero que tiene la Navidad. Entonces no podríamos olvidarnos de que estamos celebrando ni más ni menos que la venida del Hijo de Dios aquí en esta tierra. Que Dios mismo toma una carne humana y se hace uno de nosotros. Es más, se hace niño. Ese detalle no lo podemos olvidar. Y la Navidad es eminentemente religiosa. Ya la persona crea o no crea, la Navidad es eminentemente religiosa. Y entonces es necesario que la vivamos de esa manera. Por eso los católicos tenemos lo que se llama el Adviento. Hemos pasado y estamos pasando cuatro semanas de preparación a la Navidad. Porque es una fiesta tan grande que no podemos celebrarla sino más. Para nosotros, los católicos por lo menos, no existe Navidad si no existe Adviento. La sociedad no, no se preocupa mucho del Adviento, no le lo determina mucho porque le interesa solamente la Navidad. Pero para nosotros no hay Navidad si no hay Adviento. ¿Y qué es lo que debemos hacer o cómo es que la debe celebrar la Navidad un cristiano? Bueno, ya lo dijimos, si es creyente y es practicante, pues para eso están las celebraciones que se realizan en las iglesias. Para eso están también las lecturas que se ofrecen en estos días. Para que nosotros podamos meditar seriamente sobre este misterio que estamos celebrando. También es importante que en estos días, repito, para quien es creyente y para quien es practicante, que entonces se ponga con Dios, ponga su corazón, su espíritu en paz con Dios. ¿Qué más y qué mejor entonces que, por ejemplo, una buena confesión? ¿Confesión de qué? Pues confesión de nuestros pecados. A la aceptación real y realista de que somos pecadores y que necesitamos el perdón y la misericordia de Dios. Después de todo, ¿para qué nos envía a su Hijo? Nos envía a su Hijo para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados y liberados del poder del pecado. De manera que la forma de celebrarlo es abriéndole el corazón a Dios, para que Dios nazca en nuestro corazón, en nuestra vida, pero también abriendo el corazón al hermano y a la hermana. La Navidad es un tiempo de reconciliación. Entonces debemos buscar al otro, a la otra, si tenemos algo contra él o contra ella, y hacer las paces y buscar la paz. La Navidad es tiempo de reconciliación, es tiempo de solidaridad, es tiempo de paz. Sin esto no habrá Navidad. Habrá Navidad, una Navidad muy superficial, una Navidad muy fácil y muy cómoda, pero que no significa nada serio para el cambio de nuestra vida. Yo les deseo que todos la pasen muy bien, que sea un tiempo muy feliz, vivido en familia, que ojalá haya estas reconciliaciones entre quienes a veces vivimos muy separados o muy divididos, y que podamos acercarnos más entre nosotros y ser más como una familia, tal como Dios lo quiere. Que el Señor a todos les bendiga.